Hola a todos y todas, este es un nuevo video de... ¡Oye, mira! ¿Cómo? Hola a todos y todas, hoy estoy en un nuevo video de Checo Loco Hola a todos y todas Hoy estoy en un nuevo capítulo de Checo Loco Y bueno chicos, el día de hoy quería hablarles Así que guay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estamos viendo el atardecer un poquito ya Y bueno, siempre ¡Hola! Estamos haciendo... ¡Ay! ¿Por qué me veo tan bonito? Esta cámara me arregla los granos, mira ¡Qué guay! Bueno, hola, estoy con la coballita Me voy a echar de menos a coballita Ah, no, digo, me voy a echar de menos a Telma Y a Clara viciada Y a Clara viciada, estamos en mi casa Vamos por La despedida y nos vamos a Coger ya el avión a Honduras Así, tienes que hacer la despedida Hola linda, bueno, estamos en la despedida Vamos a llorar, o sea, ya te imaginas Vamos a llorar un montón porque ya Ya se va, ya nos vamos Hola, bueno, voy a hacer un videoblog Y estoy con mi padre, es que está ahí atrás Y estoy con mi familia porque hemos venido a dar una vuelta Y ahora nos vamos a poner con un gato Y bueno, vamos así con el recorrido Mira que lindo Te hemos pillado, te hemos pillado Y como hacían con el cuerpo corporal Punto de entrar al laberinto Que estamos aquí Y miren que brotas al cielo Miren ¡Vamos! ¡Nos llegan ahora! ¡Vamos! ¡Nos siguen ahora! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ona! 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 ¡Ey! 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 ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bmas! ¡Mal·os! ¿Estás malo? ¡Suscríbete al canal! 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 Se pueden creer yo mirando esa mierda Coñazo de música estoy escuchando Me tienes toda la verga la música Ya me estoy que me muero porque no me gusta esa música Me quiero morir Por qué aguantar esta mierda Ella se enfada muchacha Hoy somos capi a ver Amanda de gran hermano 16 Nos vamos a ver Nos vamos a ver Amanda Hola Hola Y nos vamos a capicholo a ver Amanda Mira el pelo de maría que bonito Hola estamos en capi Hola Estamos en capi ya Hola Venga mi idea Venga a sacar mi para que vea Amanda de gran hermano 16 Me encanta Me encanta Me encanta Es verdad Con eso os voy a juntar con él Para ir a la suya Quiero Quiero decir que acá toca el móvil Yo para un cojo de mi Con la Marbelis Estirando sin verla Pásame tu imagen que yo lo tengo Aquí pasa un poco la plana está loquísima me voy a hacer una cuenta y esto ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado y le den un like y próximamente el daily day